Hola, soy Timplista, músico de Canarias y hoy he participado en el Festival de Etnomusic del Museo Valenciano de Etnología. Bueno, ha sido un placer porque no es fácil ya el calendario de festivales folk en España ha procedido reduciendo y sobre todo un festival que tenga muy buen criterio a la hora de elegir a sus carteles porque cuenta una historia, todos tenemos un poco que ver con lo que yo hago, que son espirales, es decir, partimos de la tradición de la cual nos movemos en espiral, nos alejamos de ella pero no aportemos el contacto con el origen. Yo creo que todo el cartel de este festival ha tenido un poco ese criterio de elegir a instrumentistas, a folcloristas o a intérpretes, pues más jóvenes, menos jóvenes, pero que todos tienen un poco esa onda común y para mí es un honor participar en criterios que tengan tan, en festival que tengan tan buen criterio. El público ha sido magnífico, el sitio es muy bueno para hacer conciertos y el museo es una referencia a nivel de todo el estado español, de cómo se hacen las cosas con un museo moderno, tradicional, cómo contar todas las cosas. En fin, que estoy encantado, que muchas gracias por haber contado conmigo y espero que nos volvamos a ver y que el Atlántico y el Mediterráneo se unen al menos a través de la música hasta siempre.